Dime que es cantina todo Un sueño, otro y no más Me da miedo la enormidad No me da el broche mi voz En esta carrera de locura El caballo que empieza Y lanza el cómper Hacia adelante al vacío Pasan los días y el caballo Regresa solo a la futura Sin el cómper Sus sirventos lo buscan durante Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me agobes ni sombra mejillas Después de que una garra me haga No es tan suerte Solo le pido a Dios Parte de la filosofía de la liberación Y mezclamos talleres de capacitación y desarrollo del conocimiento En una y en otra área Realizamos homenajes también Por ejemplo a Monseñor Romero A Leonardo Bodo A personajes y movimientos en las comunidades Y bueno Actualmente en el Rosario Implementamos el año pasado ocho talleres Este año hay seis Pero el movimiento más amplio Tiene casi 40 talleres en toda Escapotzalco Que está desarrollando la capacitación De las plantas Y la medicina natural en manos de la población Yo creo que entre tendremos mucha gente Que va a estar sabiendo culturar por sí misma Desde con las manos Hasta con agua Hasta con tierra Y hasta con la pastilla O bien con medicamentos más elaborados Pero todos naturistas Comunidad Cultural Atlachinol Otorga este reconocimiento A Juan Manuel Ramírez Funes Por su destacada labor en beneficio de la salud Y ecología en Azcapotzalco ¡Un aplauso! ¡Bravo! La cultura de Atlachinol Otorga este reconocimiento a José A. Carbacán Cortés Por su destacada labor en favor De la preservación del acervo tradicional e histórico En el pepo salto ¡Bravo! ¡Bravo! ¡F! 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 ¡Bravo! 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 de la comunidad cultural Atlachinoli por su destacada labor en favor del buen servicio y la calidad de los que aposan. El amor de la comunidad cultural y la calidad de los que aposan. Bien, estamos aquí en Café Lumiere, vamos a preparar un capuchino de coco, el café que utilizamos es de Chiapas, un tostado italiano, ya configuramos el molino con la cafetera para que salga, se aproveche muy bien el café, que tenga acidez, tenga cuerpo, tenga buen aroma, bien, entonces aquí vamos a agarrar el, aquí lo estamos moliendo, para que así mismo se aprovechen las propiedades necesarias del café, lo compactamos, todos estos productos van sumando para hacer buen café, ya lo ponemos en la cafetera, ya listo, ya compactado, y aquí con la presión del agua caliente va saliendo el café, se va aprovechando todas las propiedades del mismo, son aproximadamente 28 segundos para hacer un muy buen café, si no, vamos a utilizar la lanceta para espumar la leche, que se espumee, crezca la leche, con el vapor va saliendo la, ahí está, tenemos el café, tenemos la leche, lo vamos a hacer de coco, utilizamos el gluizante de coco, previamente ya se lo que usé, y aquí vamos a servir, aquí nos gusta, aquí también procuramos, la presentación, para que de esa forma quede el gluizante abajo, la leche y la espuma, un poquito de espuma, y vamos a vertir el café, sin que se mezcle con la leche, muy importante, que no se mezcle, es solamente por presentación, lo manejamos aquí, el café lumiere, y la espuma hasta arriba, y listo, aprovechamos todo el café, aprovechamos la leche, ya tenemos el cappuccino de coco, le ponemos la canela, y listo, ya está listo para entregarse, ahora lo que vamos a hacer, será, que nunca puedo olvidar, será, cuando es tan fácil, siempre miras al revés, cuando es difícil, buscas un porqué, si es imposible, eso es lo que vamos a hacer, será, que siempre hablo sin hablar, será, que siempre hablo sin hablar, será, 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 que nunca puedo despertar, será, será, que nunca puedo olvidar, será, serán, 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 será, en tu libro estoy de mar, serán, 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 serán.